¿Estás bien, Mark? Mi turno. Creo que no han entendido. No pueden conquistar la tierra. Uno de los superhéroes malvados más poderosos, complejos, icónicos y muy aterradores y brutales que hemos podido ver en el género recientemente es Omniman, también conocido como Nolan Grayson, quien es un miembro de los Viltrumitas, que es una especie alienígena muy poderosa, y es el padre del joven superhéroe conocido como Invincible o Invencible, quien es Mark Grayson, asimismo él es el esposo de la mujer llamada Debbie Grayson. Omniman es un superhéroe que cuenta con varios poderes increíbles, como fuerza superhumana y la habilidad de volar, así como una durabilidad y resistencia impresionante, ya que él es un Viltrumita. Esta es la razón por la que una vez que él llega al planeta Tierra, él empieza a funcionar como su protector y guardián, ayudando a los héroes más poderosos, conocidos como los guardianes del globo, aunque él realmente nos parte del equipo de forma oficial. A pesar de todo, él hace todo esto porque sigue un propósito claro, y él es leal a los planes más siniestros de los Viltrumitas. Es debido a lo poderoso y calculativo que es, a su personalidad compleja y fría, y el papel importante que juega en la historia de Invincible, que Omniman es considerado como uno de los superhéroes, y como una de las versiones malvadas de Superman más complejas e interesantes. Es por eso que en este video, les explicaré la historia y los orígenes de Omniman de Invincible, y para eso les haré un resumen de su historia como en su infancia, y hasta lo que vemos en la primera temporada de Invincible. Y en el primer arco de los cómics, luego les explicaré su apariencia física, lo que sabemos de su personalidad y comportamiento, y les explicaré sus increíbles habilidades y poderes, así como las pocas debilidades conocidas que tiene. La historia de Omniman o Nolan Grayson es muy interesante, y esta se nos revela con más detalle en los cómics. Él es el hijo del primer emperador del planeta Viltrum, llamado Argal, o Lord Argal, y de su madre que no conocemos su identidad precisa, ya que el padre de Nolan fue asesinado por Tadeus, otro Viltrumita que era más joven y muy poderoso. Tadeus hizo todo esto, ya que él se dio cuenta de que la forma en que los Viltrumitas conquistaban a las otras civilizaciones, y básicamente las erradicaban y asimilaban, era algo muy malo y tiránico. Es por eso que él se rebeló contra los Viltrumitas, y asesinó a Lord Argal, para así provocar que el imperio se desestabilizara un poco. Luego le escapó a las regiones desconocidas del universo, donde empezó a aliarse con otros planetas para formar la coalición, que se oponía directamente al imperio Viltrumita, y que buscaban el derrotarlos. Nolan creció en el distante planeta de Viltrum, el cual es habitado por una raza humanoide de seres superpoderosos. Curiosamente, para llegar a tal punto de ser esos seres muy superiores, los Viltrumitas desarrollaron una sociedad bastante avanzada, pero al mismo tiempo bárbara, ya que ellos mataban y eliminaban a los más débiles de la sociedad, como en una especie de guerra civil, para garantizar así que solo los mejores sobrevivirían, y que estos genes tan puros simplemente se multiplicarían, con los más fuertes, valientes y persistentes que lograron sobrevivir, y esto eliminó a la mitad de la población de los Viltrumitas, y de las cenizas de esta sociedad, emergió algo imparable y muy brutal, que empezó con el imperio Viltrumita, que se dedicaba básicamente a conquistar a todos los planetas que se encontraban, y los asimilaban dentro de su imperio. Si algún planeta se oponía o se resistía a los Viltrumitas, ellos los atacaban y debilitaban a tal punto, que cumplían con su objetivo, o simplemente los eliminaban a todos, y luego se quedaban con su planeta. Nolan desde muy joven entrenó muy duro, y resultó ser muy poderoso. Es así que cuando tenía la edad suficiente, él se unió a las fuerzas militares del planeta Viltrum, ya que él genuinamente tenía una convicción, y creía en todo eso de asimilar y conquistar a los planetas. Es así que rápidamente él se convirtió en un oficial reconocido, y de confianza. Por eso cuando Viltrum empezó a expandir su imperio por todo el universo, los Viltrumitas se dieron cuenta que tenían que idear una forma más eficiente de conquistar a los planetas, ya que sus fuerzas militares al estar tan espaciadas unas de otras, no los hacían tan poderosos. Es por eso que a los oficiales de más confianza y los más poderosos, se les asignó un planeta específico, al cual ellos debían debilitar por sí mismos, para que después el imperio Viltrumita lo asimilara con mayor facilidad a su tiempo. Nolan fue uno de los pocos elegidos para esta misión, y a él le asignaron el planeta Tierra. Él le comentó al gobierno estadounidense, y a los diferentes mandatarios, que él era un Viltrumita, que le asignaron a este planeta para que le sirviera y lo protegiera de cualquier amenaza, ya que él les contó que los Viltrumitas ayudaban a planetas menos desarrollados, y los protegían para que así eventualmente avanzaran más. Es así que le dieron la identidad de Nolan Grayson, que era un reconocido escritor, pero que en realidad era Omniman, el superhéroe más poderoso del planeta. Debido a esto, Nolan empezó a ayudar a los guardianes del globo, en diferentes misiones, donde demostró que él era muy bueno en combate, un buen aliado, y que era muy poderoso. Por eso los guardianes del globo, le pidieron a Omniman que se uniera como miembro oficial del equipo, pero él siempre se rehusó, aunque curiosamente siempre que lo necesitaban los ayudaba, y por eso era respetado y querido por todos los guardianes del globo, quienes lo veían como un héroe muy serio y reservado, aunque un poco arrogante. Nolan eventualmente conoció a Debbie, cuando él la salvó, y cuando ella se dio cuenta de su identidad, y es así que rápidamente los dos formaron una relación, y se enamoraron y casaron. Posteriormente ellos tuvieron a su hijo, al cual llamaron Mark Grayson. En algún punto durante este tiempo, Nolan conoció también de forma más íntima, a Cecil Stedman, que era un funcionario del gobierno estadounidense, y él era quien estaba a cargo de la agencia global de defensa. Es por eso que él supervisaba a los guardianes del globo, y a otros grupos de héroes, los cuales le tenían que responder solamente a él. Curiosamente, Nolan y Cecil desarrollaron una relación de amistad, y se volvieron buenos amigos a su manera. También Nolan en estos momentos, conoció y se hizo amigo de Art Rosenbaum, quien era un hombre que se encargaba de confeccionar los trajes especiales de los héroes. Un día cuando Mark era un niño pequeño, Nolan fue llamado por la heroína conocida como Warwoman, o la mujer de la guerra, para que ayudara a los guardianes del globo con una misión especial, y es así que Omniman llegó a tiempo a unas instalaciones secretas, y salvó a los guardianes del globo de un techo que se les iba a caer encima. También él ayudó a derrotar a la Liga de los Lagartos, que es un grupo de supervillanos especiales. Este evento fortaleció la relación entre los guardianes y Nolan. Es durante este tiempo que un día, Nolan regresó de una misión especial, y él entrando a su casa se encuentra con Debbie y con Mark, quienes están jugando, con Mark que se hizo un disfrazo o un traje con cinta adhesiva, y el niño le dice jugando a su padre, que si no obtiene sus poderes, él de cualquier manera lo va a ayudar, y va a tomar el alter ego del hombre de la cinta. Nolan al ver todo esto enfurece, y asume que su hijo solo se va a interponer en su camino, y al ver que Debbie ama a Mark, tal cual como es y sin poderes, esto lo enfurece todavía más, y por unos segundos él considera el asesinar a ambos, y el empezar de nuevo, ya que él quiere tener un verdadero guerrero viltrumita, sin embargo, OVNIMAN reconsidera todo esto, y se asusta un poco por haber pensado en hacer algo así, tan despiadado y brutal, es por eso que él se queda congelado por un tiempo, y sin saber qué hacer realmente. Después, durante un juego de béisbol, Mark se prepara para batear, y Nolan observa todo desde lejos, luego le dice a su esposa Debbie, que esto es una pérdida de tiempo total, ya que todos pueden hacer otras cosas más importantes, sin embargo, Debbie le contesta que aprecia a Mark, y lo pequeño que es, ya que los niños nos traen buenos recuerdos de la infancia, y nos dejan ver de qué se trata la vida realmente, ya que cuando ellos son felices, los padres también lo son. Esta reflexión hace sonreír a Nolan, y por eso se emociona con Mark, cuando él batea un homerón, es por eso que lo apoya y celebra con él, diciéndole que está muy orgulloso. Estos dos eventos específicos, hacen apreciar a Nolan un poco más la vida de los humanos, y se convence a sí mismo de que su esposa y su hijo, si lo hacen bastante feliz, aunque a pesar de todo, él sigue siendo leal a Biltrum, y no espera con anticipación realmente, el día en que él tenga que ejecutar, los siniestros planes del imperio. Por poco más de una década, Nolan vivió a gusto con su familia, y siendo un protector del planeta, asimismo se hizo genuinamente amigo de los guardianes del globo, y ayudó a capturar a muchos supervillanos, que realmente no eran ni de cerca una amenaza para él. Inclusive él acabó con otros seres como monstruos marinos, kaijus y dragones, que en el universo de Invincivo existen en la Tierra. Cuando Mark tenía 17 años, y ya estaba en su último año de preparatoria, él todavía no obtenía sus poderes, y a su padre Nolan ya le había dejado de importar todo esto. Es por eso que un día cuando Mark estaba sacando la basura del restaurante donde trabajaba, él sin querer la lanza muy lejos a la estratosfera, y se da cuenta de que ya ha obtenido sus superpoderes, o por lo menos una parte de estos. Es por eso que él muy emocionado va a su casa, y le cuenta a sus padres en la cena sobre sus poderes, y sorpresivamente esto realmente no emociona a Omniman, y él solo se queda muy serio pensando. Es por eso que Debbie lo patea levemente, y él reacciona y felicita a su hijo, y le dice que lo va a empezar a entrenar al día siguiente, y que se prepare para levantarse muy temprano. A la mañana siguiente, Mark se despierta muy cansado, por haber volado y por haber usado sus poderes en la noche. Ya volando en el cielo, Nolan le explica a Mark los fundamentos de cómo volar, y le enseña que puede ser algo muy cansado, si no lo hace bien, y si no utiliza el impulso de su cuerpo. También le enseña un poco a aterrizar, y le da una breve lección de cómo golpear, donde sin querer Nolan, le pega muy duro en el pecho a su hijo. Esto lo hace principalmente de forma subconsciente, por la frustración que él siente, ya que él no quería que Mark tuviera poderes. Ya de regreso en la casa, Debbie ve a Mark muy cansado, y que solo se va a su habitación. Es por eso que le pregunta a Nolan, si estuvo tan mal el entrenamiento, y si fue demasiado intenso con él, a lo que Nolan le responde que sí fue bastante duro, pero que es algo necesario. Debbie le comenta a Nolan que no es necesario el ser tan agresivo con su hijo, y Nolan le responde muy groseramente. Es por eso que luego se disculpa con su esposa, y le dice que él piensa que hubiera sido todo mejor, si Mark nunca conseguía sus poderes, debido a todo lo ocurrido en el entrenamiento, ya que piensa que ha decepcionado un poco a su padre, Mark se sale a la calle, y trata ya de detener a unos delincuentes. Es así que sí lo logra, pero causa mucha destrucción y daño. Por eso, OVNIMAN al darse cuenta de que su hijo no estaba en la casa, lo logra encontrar fácilmente, y le dice a Mark que se ve ridículo, utilizando ese traje primitivo, y también le comenta que se saltó varios pasos para ya ser un superhéroe. Aquí Mark le dice a Nolan que él sabe que no cree en él, y que él se asustó por el golpe en el pecho antes, porque no lo esperaba, pero de cualquier manera ya está listo, y él quiere ser como su padre, por eso le pide que lo golpee con todo lo que tenga, porque él es fuerte y puede aguantar, a lo que Nolan mira a su hijo con algo de compasión. Luego le da un abrazo a Mark, y le dice que sí, que él sí va a ser un buen superhéroe como él. Luego Omniman lleva a Mark con su sastre art, donde le pide que le confeccione un traje a su hijo. Es poco tiempo después de esto, que Nolan decide ya no posponer lo inevitable, y enciende la alarma de los guardianes del globo, dentro de su cuartel general, y los llama a todos para que vayan, por una emergencia mayor. Es aquí que todos llegan rápido, pero se confunden cuando se dan cuenta que ninguno de ellos fue quien activó la alarma, y de una forma muy brutal el héroe superveloz, llamado Red Rush, ve como Omniman va en contra de Inmortal, y lo intenta golpear y matar, con un puñetazo muy fuerte en la cabeza. Todos se sorprenden al ver esto, y no entienden por qué los está atacando. De cualquier manera, todos lo atacan con sus diferentes poderes, pero no le hacen nada, ya que ellos no lo quieren matar y solo buscan el inmovilizarlo. Después Red Rush salva a Quarus, cuando Omniman lo intenta aplastar, y es por eso que el Viltrumita enfoca toda su atención en el velocista escarlata, y lo consigue tomar de la cabeza. Posteriormente le empieza a aplastar el cráneo con su superfuerza de una forma mórbida, hasta que provoca que le explote la cabeza, y aunque Red Rush intenta soltarse, y golpea muy rápidamente a Omniman en el pecho, esto no lo detiene, y el héroe superveloz muere. Posteriormente Martian Man se envuelve e inmoviliza con su cuerpo a Omniman, luego Immortal y Warwoman golpean a Omniman. Después de que él se libera del marciano, Darwin lo ataca desde arriba, pero Omniman lo consigue atrapar y lo golpea fuertemente matándolo en el suelo. Luego él le lanza el cuerpo a la heroína Ghost, y le atraviesa la cabeza con un puñetazo de una forma brutal. Posteriormente Aquarus ataca a Omniman con un torrente de agua, y es en estos momentos que al ver lo peligroso que es, todos deciden atacarlo y acabar con él, ya que aunque saben que es su amigo, y que él realmente en sus cinco sentidos no los mataría, realmente no les deja opción. Aún así Omniman acaba con Aquarus, utilizando el martillo de Warwoman, posteriormente con Martian Man, cuando le arranca la cabeza de su cuerpo elástico. Ya después él pelea y acaba fácilmente y de una forma brutal con Warwoman, al golpearla y romperle el cuello de una forma brutal. Posteriormente acaba con ir mortal, al cortarle la cabeza con sus manos, mientras este todo lastimado le pregunta por qué está haciendo todo esto. Ya es en estos momentos que él se cae en el suelo y queda inconsciente, debido a que sí quedó bastante lastimado por toda la pelea. Y esto ocurre pocos segundos antes de que agentes invisibles de la agencia de seguridad lleguen al área y se topen con la mórbida escena. Omniman es el único superviviente del ataque, aunque sí queda muy lastimado y en coma. A pesar de todo inmortal como tiene habilidades regenerativas, también consigue sobrevivir y ser deanimado, pero mucho tiempo después. Sin embargo, esto lo mantiene en secreto el gobierno y no se lo cuentan a nadie. Omniman es atendido por los médicos de Cecil Stedman y del gobierno estadounidense. Y es así que Cecil pone a trabajar a todos sus hombres para que averigüen qué fue lo que pasó ahí realmente, ya que Cecil asume que el supervillano o supervillanos que cometieron esta masacre sí son algo muy peligroso no solo para los superhéroes, sino también para la humanidad, ya que en estos precisos momentos Cecil todavía no sospecha de Omniman, porque lo ve como su amigo de confianza y protector. Después de un tiempo corto relativamente, Nolan se despierta del coma y es en estos días que no están los guardianes del globo que los alienígenas interdimensionales conocidos como los Flaxanos aparecen de la nada a través de portales y buscan el conquistar el planeta. Es por eso que Mark se une al equipo de superhéroes jóvenes conocido como Team Team para ayudarlos con su misión, aunque realmente en sus primeros intentos los jóvenes héroes batallaron mucho para en verdad hacerles daño a los Flaxanos, estos con el tiempo aprenden a derrotarlos dos veces. Por otro lado, Nolan ya despierto y recuperándose, le cuenta a Cecil su versión de la historia y él dice que no recuerda realmente qué es lo que pasó, sino que solamente llegó al cuartel de los guardianes del globo, las luces se apagaron y alguien los atacó muy rápido y lo golpeó fuertemente a Omniman, dejándolo inconsciente. Es en el tercer ataque a la ciudad por parte de los Flaxanos que los jóvenes superhéroes empiezan a perder seriamente y cuando Mark está siendo golpeado repetidas veces por el líder de los Flaxanos, Omniman llega y acaba fácilmente con los alienígenas. Luego antes de que escapen por un portal a su planeta, Omniman se va con ellos a su planeta lejano. Es así que Nolan les dice a los Flaxanos que ellos no entienden, pero que la Tierra no es para que ellos la conquisten. Después de una forma bastante increíble y brutal, el Viltrumita destruye todas las ciudades de los Flaxanos y su planeta básicamente lo destruye por completo, luego se va de regreso a la Tierra. Ya en estos momentos se anuncia sobre la muerte de los guardianes del globo, a la gente en general, y Omniman da un discurso respecto a todo esto y dice que se siente muy triste por lo que pasó y que es una gran pérdida para todos, pero que de cualquier manera va a proteger a los humanos en su capacidad. Es esto lo que empieza con la trama más interesante de la serie, que involucra a muchas personas que poco a poco empiezan a sospechar de Omniman y que él fue el responsable de matar a sus amigos y a los héroes más poderosos de la Tierra, aunque realmente no saben el por qué hizo esto. Es por eso que Cecil Stedman le da la tarea al detective demonio Demian Darkblood que trate de investigar a fondo qué fue lo que pasó realmente con los guardianes. Demian rápidamente se da cuenta que Nolan es el asesino, pero Cecil se niega a aceptar esto, ya que no logra asimilar como un hombre que conoció bien pudo llevar a cabo semejante asesinato y él no quiere que estos rumores se hagan públicos. Es por eso que él decide mandar al detective demonio al infierno. Mientras tanto Debbie empieza a sospechar sobre lo que hizo Omniman, ya que el detective Demian Darkblood implicó todo esto y ella al investigar y buscar el traje destruido de Nolan decide llevárselo a Art Rosenbaum y aquí ambos se dan cuenta de que el detective demonio tenía razón. Es por eso que Debbie le pregunta a Art qué es lo que deberían hacer y los dos se quedan muy sorprendidos y devastados por la situación. Ya después Cecil Stedman manda a traer a Debbie y aquí la mujer le platica lo que ella descubrió, a lo que Cecil le responde que él ya lo sabía y que por eso mismo él ha hecho su misión principal el buscar una forma de acabar con Nolan, sin embargo no ha podido descubrir nada de esto y Cecil dice que el único que puede tener una posibilidad pequeña de derrotar a Omniman es el mismísimo Mark o Invincible, ya que es en parte Viltrumita y su padre es demasiado poderoso. Una vez que los gemelos Moller, que son unos villanos expertos en genética, consiguen resucitar a Inmortal, éste rápidamente se va volando y busca a Omniman para vengarse de él. Es en estos momentos que Debbie ya confrontó a Omniman sobre todo lo que hizo y que ya todos saben que es el asesino. Es por eso que Nolan descubre rápidamente a los agentes de Cecil que lo estaban espiando y los asesina a todos de una forma brutal. Luego Nolan es atacado por un láser de un satélite que desarrolló Cecil para intentar derrotarlo, pero no le consigue hacer nada y lo destruye. Es en estos momentos que Inmortal encuentra a Omniman y los dos pelean brutalmente, pero Nolan consigue de una forma rápida el matar otra vez a Inmortal. Luego sin nada más que hacer, Cecil le pide a Invincible que lo ayude a derrotar a su padre. Es así que Mark va a confrontar a Omniman y él piensa que está siendo controlado por alguien más o quizá poseído por otros villanos. Sin embargo Nolan de forma honesta le dice que no, que es solo él. Luego le explica su verdadero propósito en la tierra y cómo él fue mandado aquí para que la debilitara y la conquistara. Nolan le dice a Mark que lo ayude a hacer todo esto y que como él es casi un viltrumita pura sangre, él va a vivir por miles de años. Es por eso que todos sus amigos, su madre y todos sus conocidos y familiares no importan realmente en el esquema grande de las cosas porque él va a vivir mucho más que ellos. Aún así Invincible se rehúsa a unirse a su padre y pelea brutalmente con él, lo que desencadena una destrucción masiva entre los dos y la muerte de muchas personas de la ciudad. Inclusive Omniman toma a Mark y lo sostiene en contra de los vagones del tren del metro para que choquen y todas las personas queden despedazadas y mueran. Así que eventualmente Mark es vencido fácilmente por su padre y este lo golpea brutalmente en una montaña, una y otra vez y por poco lo mata, dejándolo demasiado malherido. Y es aquí que Nolan le dice que si quiere morir por este planeta pues que lo haga. Sin embargo cuando ya está a punto de asesinarlo, Mark le dice que aunque todos sus seres queridos mueran, él aún tendría a su padre, lo que le recuerda a Nolan el verdadero amor que él sentía por su esposa y por su hijo y es por eso que Omniman confundido le perdona la vida a Mark y lleno de culpa se va volando del planeta mientras suelta unas lágrimas y se sale del sistema solar. Es por eso que Cecil Stedman se encarga de matar al civil Nolan Grayson o a esa identidad de Omniman para proteger a Sia de Villa Mark ya que nadie sabía que Nolan era Omniman y también es en estos momentos que Allen el alienígena llega a la tierra y le advierte a Mark que los Viltrumitas van a volver al planeta para terminar con lo que Omniman empezó. Por eso ellos deben de estar preparados. En los cómics también existe el multiverso, ya hay una línea del tiempo o una dimensión donde Omniman y Mark se aliaron y ambos acabaron con la humanidad de una forma bastante brutal. Parece que algo de esto es lo que veremos en la segunda temporada. Y bueno, ahora que ya cubrimos a fondo la historia y los orígenes de Omniman, quiero hablarles sobre su apariencia física, lo que sabemos de su personalidad y comportamiento y les explicaré sus increíbles habilidades y poderes así como las pocas debilidades conocidas que tiene. Omniman se ve como un hombre de mediana edad que se ve entre sus 40 y 50 años de edad, aunque en realidad él ya ha vivido por miles de años. Él se ve como un hombre alto y muy musculoso. Él cuenta con su cabello negro, dos ojos azules con una mirada penetrante, un bigote prominente y también cuenta con canas blancas a los lados de su cabeza. Su traje es bastante icónico aunque algo simple. Este cuenta con botas blancas, un pantalón rojo y la parte superior del traje que se ve de color blanco y usa una capa roja. También tiene una letra O grande de color rojo en el pecho. Todas estas cualidades, aunque sí lo hacen verse muy imponente y amenazante para sus enemigos, no lo hacen verse tan aterrador como otras versiones malvadas de Superman. Aún así es por lo poderoso que es y su brutalidad que sí es bastante aterrador. La personalidad de Omniman es bastante compleja, ya que él inicialmente se mostraba como el superhéroe ideal, porque aparentaba ser realmente compasivo, leal y que estaba dispuesto a sacrificarlo todo para salvar a los demás y a la gente que lo necesitaba. Por eso cuando él ataca a los guardianes del globo, ellos se sorprenden mucho y no saben qué está pasando. Es por eso que en un principio no lo atacan para matarlo. También cuando él le revela todo a Mark, el chico no lo puede creer y piensa que alguien está controlando a su padre. Por otro lado, como un ser humano o como su identidad humana, él era un esposo amoroso y buen padre con su hijo, enseñándole diferentes cosas y siendo muy paciente y cariñoso con él. La única cualidad de los viltrumitas que él exhibió en un principio era ese sentido de responsabilidad y la ideología de ser un superhéroe, a pesar de que en el fondo él veía a la humanidad como seres inferiores. De cualquier manera, su verdadera personalidad era la de un despiadado viltrumita que estaba dispuesto a cometer actos muy horribles por la lealtad que le tenía al imperio de viltrum. Curiosamente, Omniman sí cree de forma genuina que él está haciendo lo correcto, ya que él sabe que al conquistar los planetas les pueden traer a sus habitantes prosperidad y paz, y aunque este proceso es doloroso para los planetas que conquistan, al final él cree que es algo bueno y necesario. De cualquier manera, él sí es muy arrogante, y como los viltrumitas tienen una longevidad increíble y son demasiado fuertes, además de que han desarrollado una tecnología muy avanzada, él ve a todos los otros habitantes del universo como inferiores y débiles, que no merecen vivir realmente, porque son como animales salvajes, es por eso que podemos decir que Omniman tiene un complejo de dios, y por eso no muestra ningún remordimiento cuando mata a los flaxanos, o a los diferentes humanos inocentes que no tienen nada que ver con él, y que realmente no le importan. Esta es la razón por la que él se presenta a sí mismo como alguien frío y calculativo, que no deja que sus emociones se interpongan entre su misión principal. A pesar de esto, su tiempo en la Tierra y su relación con Debbie y con Mark, poco a poco lo empezaron a cambiar, y lo hicieron apreciar de una forma diferente a la humanidad. Es por eso que él sí vivió feliz genuinamente por muchos años con su familia, y es esto lo que sí cambia un poco las creencias de Omniman, y lo hace dudar del adoctrinamiento que tiene por ser un viltrumita. Lo que sí lo rompe por completo y lo hace dudar de todo, es el hecho de que Mark le refleja una especie de amor incondicional, aunque ya por poco lo mata, y lo ha golpeado tan fuerte que lo dejó malherido, además de que él ya acabó con mucha gente. Esa parte humana de Mark que le refleja amor a su padre, es lo que causa que él abandone su misión, y no destruya directamente a los humanos. Por todo esto podemos decir que Nolan Grayson u Omniman, es un personaje bastante complejo, que a pesar de que es un despiadado guerrero viltrumita, muy frío y calculativo, sí llegó a cambiar un poco, y realmente llegó a querer a su familia, y a sus amigos cercanos. Es por eso que se queda muy confundido por todo lo que hizo, y sí llega a sentir en el final genuinamente, algo de remordimiento por todas sus malas acciones. Omniman es un viltrumita muy poderoso, que sí cuenta con algunas habilidades y poderes increíbles, que lo convierte en un enemigo casi imposible de vencer. Primero que nada, Omniman al ser un viltrumita, cuenta con una fuerza física superhumana, y con la capacidad de volar. Esta fuerza es bastante superior, a la de cualquier héroe de la tierra, e inclusive se nos dice que es uno de los seres más poderosos del cosmos, en cuanto a fuerza bruta solamente. Aunque increíblemente, sí existen otros viltrumitas y seres que son más fuertes, que el mismísimo Omniman. No se sabe cuál es el límite de esta fuerza bruta de los viltrumitas, pero en los cómics hemos podido ver que Omniman puede cargar con facilidad más de 100 toneladas, y puede atravesar solo con sus manos cualquier pared u obstáculo que se le ponga enfrente. Curiosamente, muchas veces él se contiene, y no pelea con su máxima capacidad, como en la pelea contra los guardianes del globo, con los cuales se contiene para que lo llenan lo suficiente y lo dejen medio muerto, para que así su cuartada tenga sentido. Omniman también cuenta con una velocidad superhumana, y se puede mover a una velocidad tremenda y supersónica, sobre todo cuando vuela, lo que le permite el llegar a cualquier parte del mundo en pocos segundos, si es que vuela a su máxima capacidad. También en los cómics, esta velocidad y agilidad le permite el crear tornados y ráfagas de viento muy fuertes, las cuales pueden destruir una ciudad completa sin problemas. Además cuenta con una condición física o estamina superhumanas. Esto quiere decir que realmente no se cansa ni queda exhausto, al llevar a cabo una actividad extenuante por un periodo largo de tiempo. Se dice que los viltrumitas no pueden generar ácido láctico en sus músculos, y por eso casi no se pueden cansar. Omniman puede viajar volando por el espacio exterior, no solo a velocidades increíbles, que llegan a superar la velocidad de la luz, aunque por cortos periodos de tiempo, sino que también lo hace sin usar ningún tipo de aparato de respiración especial, como si lo necesita usar Mark porque él es mitad humano. Principalmente Omniman puede hacer esto porque los viltrumitas tienen capacidades pulmonares exageradas, y pueden contener su respiración por un poco más de dos semanas. También Omniman cuenta con una durabilidad y resistencia superhumanas, es por eso que puede resistir a todos los ataques de las armas convencionales de los humanos, las cuales no lo pueden lastimar ni herir realmente, y solo héroes más poderosos lo pueden llegar a hacer sangrar un poco, como los golpes de su hijo Invincible, y como los golpes que les da a algunos miembros de los guardianes del globo, como Immortal y Warwoman. Omniman también cuenta con sentidos superhumanos, como el del oído y el de la vista, esto le permite detectar cualquier amenaza, inclusive si está lejos de él, aunque él se ha acostumbrado a ignorar muchos de los sonidos, los cuales realmente no son nada malo, y no lo afectan. Otra increíble habilidad que tiene, es que Omniman al ser un viltrumita, él envejece más lentamente, entre más viejo se hace. Esto se desarrolló así en su especie, porque una vez que los viltrumitas llegan a la adultez, y maduran física y fisiológicamente, todo en su cuerpo se hace más lento, principalmente esto ocurre así, para que sus cuerpos y habilidades y poderes, puedan mantenerse a la perfección y a su máxima capacidad, por el mayor tiempo posible. Una habilidad bastante increíble que aparece en los cómics, es que Omniman y todos los viltrumitas, cuentan con habilidades regenerativas increíbles, y pueden recuperarse de cualquier herida que sufran, por más grave que ésta sea, siempre y cuando estas heridas no dañen sustancialmente, a su corazón o su cerebro. Los viltrumitas pueden regenerar huesos, músculos e inclusive daños severos a sus órganos, es por eso que en casos extremos, también pueden regenerar extremidades que pierden, aunque obviamente este proceso no es instantáneo, y si les toma bastante tiempo, el recuperarse de esta clase de heridas, y el volver hasta el 100%. Por último, una habilidad curiosa que tiene Omniman, y que tienen todos los viltrumitas, es que sus genes son increíblemente adaptativos y poderosos, esto les permite reproducirse con cualquier alienígena femenina, y pueden tener hijos con ella. Sin embargo, esto generalmente produce descendencia, que es casi completamente viltrumita, debido a lo potente de los genes, los cuales dominan a los genes recesivos de la otra especie. A pesar de estos increíbles poderes, Omniman sí cuenta con dos debilidades importantes, él junto con todos los viltrumitas logran volar, al usar un órgano especial que tienen en sus oídos, que les permite equilibrarse o balancearse en el cielo. Sin embargo, si sus oídos y este órgano, son lastimados con una frecuencia específica, esto los llega a desbalancear gravemente, y les produce mucho dolor, e inclusive los puede incapacitar, para que dejen de pelear por unos momentos. Otra debilidad muy importante que tiene, es que él sí desarrolló una especie de humanidad, al vivir en el planeta tierra, y esto de ser compasivo o tener piedad, va en contra de toda su crianza y su entrenamiento en viltrum. Aún así, su hijo Mark, y su esposa humana Debbie, tocaron su corazón a tal punto, que sí lo volvieron más humano, y esta poca humanidad que tiene, puede ser usada por sus enemigos, para atenderle diferentes trampas, y para hacerlo sufrir. Y bueno, esto es todo lo que sabemos acerca de Omniman de Invincible, sinceramente, este personaje, es uno de mis Supermans malvados, o Supermans monstruosos favoritos, siendo obviamente superior a Homelander, y a Brightburn. Me parece muy fascinante su historia, y su evolución como personaje, ya que me gusta mucho lo frío y calculativo que es, nunca inmutándose o sorprendiéndose, por las cosas malas que le pasan, y solamente es hasta el final que su hijo lo rompe de cierta manera, y lo hace cuestionarse toda su filosofía de vida, lo cual es algo muy interesante de ver. También me gusta lo poderoso y brutal que llega a ser, porque sí es bastante despiadado y bárbaro, cuando pelean contra sus enemigos, y cuando los acaba sin ningún tipo de piedad. El diseño de su traje, aunque es bastante simple, también me gusta, porque siento que sí le queda al personaje, y lo hace verse bastante imponente, además de que va con toda la estética de Invincible. La verdad es que no me gusta tanto la continuación de su historia, en los cómics originales de Invincible, ya que siento que lo nerfean o que limitan sus poderes de cierta manera, por eso espero que en la serie hagan algo diferente, que sí sea muy bueno también, y a pesar de todo y lo malvado que llega a ser, creo que Omni-Man es uno de los mejores y más geniales personajes de Invincible, y es uno de los Supermans monstruosos más aterradores. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo, ¿ya conocías a Omni-Man de Invincible? ¿Conocías su historia y sus orígenes? ¿Te gustaría verlo de nuevo en la segunda temporada, de una forma muy brutal como en la primera, o no te gustaría ver eso? Y por último, ¿cuál de los tres Supermans malvados y monstruosos que hemos cubierto en el canal, los cuales son Homelander, Omni-Man y Briburn, es tu favorito y por qué? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas, y tu opinión en general acerca de Nolan Grayson u Omni-Man, de la entretenida serie y de los cómics de Invincible. Como siempre, muchas gracias por ver este video, en verdad lo aprecio, si te gustó dale like y compártelo para apoyar al canal, y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, este Luis de Witt, me despido.